ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Los jóvenes conectan más vía televisión con las elecciones. También diputados de la 4T aplican mayoriteo y avalan reformas a la ley de amparo, y advierten que la investigación contra Saldívar impactará en la reforma judicial. Es jueves 25 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté bien informada. Y hoy está conmigo Eréndira Reyes, editora de tecnología en Expansión. ¿Cómo andas, Eréndira? Muy bien, Gonz. ¿Tú qué tal? Todo bien. Aquí sorprendido con esta información. Yo siempre pensé que los más jóvenes estaban enterándose o estaban conectando más con los candidatos, con las campañas a través de nuevas plataformas como Tik Tok, a través de redes sociales en general, YouTube, a lo mejor. Incluso estoy mencionando algunas redes sociales de señores, ¿verdad? De gente de cierta edad. Pero bueno, jamás pensé que lo estuvieran haciendo de la misma manera que yo a través de la televisión. Pues yo tampoco pensé que fuera de esta forma, pero tiene bastante sentido. La verdad es que los jóvenes y que van a votar por lo menos por primera vez, pues viven con sus papás. Y después recordé que justo cuando yo voté por primera vez, ya viviendo con mis papás, y en efecto, mucha de la información que consumía, aunque ya tenía acceso a internet y aunque ya tenía acceso a otros dispositivos, la veía principalmente en la televisión. Y tiene además mucho sentido que existan tantos spots, que bueno, lo vimos en el debate de la Ciudad de México con un tema de dónde ver publicidad electoral y cómo se ha invadido el tema de las calles. De qué forma conectar entonces con los jóvenes, sobre todo de 18, 24 años, que además me parece importante el porcentaje de electorado que representan, porque es un 15 por ciento, que además es un montón de gente que pensarías que sí, está en Instagram, está en Tik Tok, pero está en estas plataformas no viendo publicidad electoral. Está entreteniéndose, está bailando, está haciendo de su vida algo más sencillo, y ya cuando se pone seria la cosa, entonces recurre a la televisión y recurre a sus padres, algunas veces incluso hasta sus profesores, para informarse sobre temas electorales. Es una cosa bien interesante porque ya en otras ocasiones hemos mencionado este renacimiento que está teniendo la televisión abierta por encima de algunas plataformas de streaming. Y bueno, en este caso lo que vemos es que hay una especie de retorno, por decirlo de alguna forma, a la televisión para convertirse o para volver a ser la fuente principal de información de muchas jóvenes y muchos jóvenes. Pues bueno, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, de hecho, hasta febrero de 2024, en la lista nominal hay 98 millones de personas, de las cuales 15 millones tienen entre 18 y 24 años, sobre todo las personas de 18 años son quienes más votan, están en el segmento que más votan, es su primera vez, y por lo tanto hay mucho más entusiasmo, tristemente, conforme se va creciendo el abstencionismo va creciendo. Y bueno, de este 15% del electorado coinciden dos redes sociales preferidas, la primera es Instagram, la segunda es TikTok. Bueno, ¿cómo está ahí esta dinámica, Eri? Pues mira, básicamente lo que también se hizo es un estudio de cómo se recibe la información o la publicidad electoral. Esto lo hizo una empresa que se llama Sign Up Box, que bueno, es liderada de hecho por una mexicana que se llama Cristina de la Peña. Esta empresa, de hecho, está basada en Estados Unidos y hace estudios, sobre todo en Estados Unidos, pero ahora está muy enfocada en la parte de México, por saber cómo conectan las audiencias más jóvenes. Y lo que hicieron fue poner una muestra, una encuesta a 300 jóvenes, 50% sí generación Z, o sea, de 18 a 27 años, que son parte de estos 15 millones que tiene registrados el INE, pero también un 50% de millennials, que bueno, ahí todavía entramos nosotros, GONS, entre los 28 y los 43 años, que tal vez sí ya es nuestra segunda, tercera vez que votamos por un presidente. Y lo que hicieron fue ver de qué manera conectaban a la hora de poner un spot de publicidad. Obviamente conectas mejor con una pantalla más grande, eso significa una televisión, que con una pantalla más pequeña en tu smartphone. Además, el nivel de atención que tienes es mayor a la hora de estar en una pantalla que estarlo viendo en un celular y también el tipo de contenido que estás viendo. Si estás justo en Instagram o en TikTok, lo que quieres es ver fotografías, estar viendo alguna otra cosa, no estar viendo noticias, no estar viendo información más dura. Y por eso es que la televisión se convierte en un escaparate importante para estos jóvenes y todavía para la generación milenial a la que pertenecemos. Hace sentido también por el tipo de contenido que prefieren ver en redes sociales. Sin lugar a dudas, el político, todos los materiales de las campañas para nada son creativas. Hay algunas excepciones pegajosas, sobre todo en el terreno musical, pero bueno, la política en general es bastante, bastante sosa y bastante ruda y madrugadora, diría yo también, sobre todo si consideramos lo que hicieron los diputados, de la 4T que aplicaron el mayoriteo y avalaron las reformas del presidente a la ley de amparo. La oposición de hecho pidió sin éxito realizar foros de análisis, como debió ocurrir con una ley de este tamaño. Y bueno, intentaron también frenar la discusión. Al final, pues legisladores del PAN, del PRI y del PRD dijeron que van a ir a la corte. Sí, la llamada ley de amparo fue aprobada el día de ayer con 258 votos a favor y 213 en contra. Y bueno, es una ley muy polémica porque pues fue solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además lo que busca es limitar la capacidad de los juzgadores para dictar suspensiones de carácter general, cuando se reclama la inconstitucionalidad de normas o actos de autoridad. Que bueno, en específico con el tema de las mega obras es importante tener en cuenta. Yo aquí sí voy a emitir una opinión un tanto polémica y es lo siguiente. La ley de amparo sí necesita o necesitaba una reforma. Es verdad que cada vez que ocurría alguna ley, cada vez que ocurría, se realizaba algún mandato, cada vez que se intentaba algún avanzar algún tipo de proyecto por parte del Estado, es muy común que quienes están en desacuerdo acudan a un juez de cualquier índole para conseguir una ley de amparo que suspenda las acciones o que suspenda la ley o la acción del Estado que está en pugna. Y es muy común que, por ejemplo, un juez de lo familiar otorgue una suspensión o otorgue un amparo en un tema, por ejemplo, penal o en un tema administrativo. Entonces sí llama mucho la atención. Sí creo que es un tema que se debió haber revisado, pero de nuevo, no en un mayoriteo en la Cámara de Diputados, sin el análisis, sin haber puesto todos los puntos importantes en la mesa, ya que no es cualquier cosa. El amparo, recordemos que es una figura de hecho creada aquí en México para poder defender a los ciudadanos de cualquier acto del Estado. Totalmente. Y yo creo que, bueno, además la discusión va a seguir. Ahorita pues la oposición justo está diciendo que esto es una venganza, que no es posible que después de tener por muchos años este poder de frenar alguna ley, de frenar alguna normativa, ahora pues no se va a poder hacer de la misma manera y se otorga muchísimo poder pues también a la mayoría. Entonces algunos críticos ya empezaron a hablar sobre el tema y empezaron a decir que hay que poner mucho foco en esto, que al momento de estar aplicando una mayoría de esta manera pues también queda mal y entonces se ve de forma autoritaria el avance de la ley. Lo que sí digo algunas de las algunas de las declaraciones que ya se han dado es que pues la 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 postura por lo menos del legislador panista Gabriel Cuadri dijo que la barra mexicana de abogados ya consideró que la reforma es violatoria de los derechos humanos y que bueno, en caso de tramitarse un amparo contra medidas inconstitucionales pues no se van a poder dictar sus pensiones generales y se va a obligar a los ciudadanos a tramitar cada uno su propio amparo, lo que me parece un tema burocrático bastante grave. Ni un lado ni del otro, o sea, aquí mi postura es esto se tuvo que analizar de forma más profunda. Insisto, la ley de amparo sí necesitaba o sí requiere un cambio importante para evitar abusos de la misma, pero al mismo tiempo limitarla de esta manera sí deja en la indefensión a miles de ciudadanos de posibles actos de abuso de la autoridad. Insisto, es una figura jurídica sumamente importante que tiene además el potencial de ser un gran diferenciador entre pues una violación de los derechos humanos y un estado de derecho libre y bien aplicado. Y bueno, hablando de investigaciones jurídicas, pues la que está abierta contra el ex ministro de la Corte Arturo Saldívar, algunos especialistas ya advierten que impactará precisamente en la reforma judicial. Esta denuncia anónima en contra de quien presidiera de hecho el máximo tribunal de nuestro país y que está en retiro y además forma parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, la candidata puntera de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues parece ser que permearán algunos de estos temas hacia la reforma que se pretende a uno de los tres poderes de nuestro país. Sí, esta es una nota de Guadalupe Vallejo que hemos estado dándole mucho seguimiento en Expansión Política. Hemos visto esta confrontación entre Norma Piña y también la parte de Arturo Saldívar, toda la polémica que se ha presentado. Hay que recordar que bueno, el inicio de la investigación en contra de Saldívar y de varios de sus ex colaboradores es por presuntos actos de corrupción y pues quien dio esta esta parte pues fue Norma Piña, quien también se ha estado enfrentando constantemente y aquí hemos traído muchas noticias sobre de qué forma también se han estado peleando, se han estado pues discutiendo en torno a cómo, cómo ha llevado el caso. Y bueno, ahora ya los legisladores de Movimiento Ciudadano y también del PRI han considerado que pues tras el inicio de la investigación, el principal operador de esta reforma, que es Saldívar, pues no tiene la calidad moral para encabezarla. Sí, es vaya, no hay forma para la oposición que un personaje que tiene ya pues la lupa en de parte de la actual ministra presidenta de la corte Norma Piña y que ha sido tan señalado de algunos actos de corrupción, algunos actos de abuso de autoridad, pueda ser quien presida esta reforma tan necesaria al Poder Judicial. Luego, uno puede estar a favor o en contra de Saldívar, lo cierto es que muy poca gente puede defender como tal el estado actual del Poder Judicial de la Federación. Ojo, no hablo de la corte, la corte todavía tiene y mantiene una reputación muy importante y goza de buena salud, verdad, hablando de términos de opinión pública. Sin embargo, lo cierto es que los ministerios públicos, los jueces, todo el sistema judicial en México está bastante lastimado. Pero bueno, una que me llamó mucho la atención es la del constitucionalista Tito Garza Onofre, quien también ya en alguna ocasión estuvo en este podcast. Es que si bien sí hace falta esta reforma, lo cierto es que Saldívar pues ya tuvo su oportunidad y digamos como si se tratara de turnos al bateo, pues tiene razón, de alguna manera habría que dar pase a alguien más que tuviera menos cola que le pisen, por decirlo de alguna manera, en caso de que resultaran ciertas las acusaciones y los señalamientos a Saldívar. Y bueno, hasta aquí llegamos con la información de política, pero, pero si ustedes quieren seguir con la grilla, si ustedes quieren seguir escuchando de estos temas políticos, una vez que terminen de escucharnos en este Expansión Daily, no se pierdan aquí mismo en la plataforma en la que nos escuchan política, política y otros datos con Mariel Ibarra, Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos. Van a hablar de la Ciudad de México, del debate que vimos el domingo y en general de la lucha que existe por el bastión morenista. Y bueno, vamos a cambiar ahora sí de tema, la inflación aceleró más de lo esperado en la primera quincena del mes, llegó a 4.63% y esto pues complica el panorama para Banco de México. Me duele muchísimo esta noticia, sobre todo porque bueno, ya también empezaron a presentar los números. Como dices, la inflación se aceleró más de lo esperado, llegó hasta 4.63% de forma anual y esto, bueno, ya lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el Inegi. Y además, en un sondeo de Sitio Anamex, pues también que se esperaba algunos cambios, pues se esperaba que en el Índice Nacional de Precios al Consumidor se aumentara a 4.47%, pero el dato oficial superó esta expectativa. ¿Y esto qué significa, Gons? Pues significa que nuestros bolsillos todavía van a estar un poquito golpeados, sobre todo en algunos productos, por ejemplo, como el jitomate que encabezó la lista de la inflación con un aumento quincenal de 12.1%, el tomate verde que también se incrementó 22.9% a tasa quincenal, el chile serrano, otros chiles frescos, es decir, armar una buena salsa nos va a salir un poquito más caro, los precios de las loncherías y bueno, también el gas LP. Recordemos que el objetivo de inflación del Banco de México es 3% más menos 1%, es decir, digamos, el techo de una inflación, entre comillas, sana para el Banco Central es 4%. Seguimos por arriba de ese rango. Pero bueno, no todas son malas noticias y hay empresas que nos traen unas cuantas buenas. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, porque en estas fechas de cambio climático, el arca continental, el embotellador de productos Coca-Cola, está buscando hacer que la economía circular sea el eje de su modelo de negocio y lo está haciendo a través de un muy rentable esquema de recolección de PET. Una nota muy, muy interesante de Mare Echeverría. Sí, me encanta ver cómo el tema de la economía circular está impactando ya con números más fuertes. Siento que, bueno, el tema del PET como que muchas veces se ha hablado de hay que reciclarlo, hay que cuidar incluso estos productos y no solamente echarlos a la basura porque sí. Y parte de esto ya con números es que, bueno, en el centro de la estrategia que tiene Arca está una planta de reciclaje que se llama PET Star, que está en Toluca, en el Estado de México, y que cada año recolecta 101,790 toneladas de PET, que se convierten en 3,502 millones de botellas recicladas. O sea, significa que justo toda esta materia prima que podrían sacar de materia prima como tal, ahora se está justo generando como en este tema de minería o economía circular, que también usan en otras industrias. Y además, Arca Continental tiene como meta hacia 2030 usar 50% del material reciclado en los empaques de todos sus productos. Actualmente es un 27%. También para ese año proyecta que el 25% de sus bebidas se vendan en envases retornables, ya sea de PET o de vidrio, y se recolecte el 100% de los envases que pone en circulación. Hoy Arca además recicla 6 de cada 10 botellas que pone en el mercado. Números nada malos, ¿eh? Nada malos. La verdad es que creo que ya justo con estos datos, pues también han dicho que gracias a todo el tema de la recolección, en 2023 evitó el uso de más de 47 mil toneladas de resina virgen, que son justo estas materias primas, que al final terminan afectando el medio ambiente, y también han empezado a responder con más datos al tema de su postura medioambiental. De hecho, justo el 4 de abril, a través de su subsidiaria AC Bebidas, Arca Continental colocó 7 mil 400 millones de pesos en bonos vinculados a su sostenibilidad. Y bueno, de esta transacción, además alcanzó una sobredemanda de 1.55 veces la cuantía emitida, que bueno, esto significa uno de 6 mil 400 millones de pesos a 8 años, que es un poquito en temas de temporalidad, y otro por mil millones de pesos a 3.2 años, que bueno, ya en números también significa pues una postura mejor de parte de las empresas y acciones más concretas, que muchas veces es lo que exigen también los usuarios y los consumidores. Una noticia bastante interesante, no se pierdan esta información. Y bueno, Ere, con esto llegamos al cierre de este episodio de jueves. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gons. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.